A ver, antes que nada, entre en Squid Game Dime Hola Nyeika 360, ¿cómo estás? Muy bien Espero que tú seas una versión mejor que las 359 anteriores Sí, es el nuevo lore Sí, me anunció en Squid Game Lococho, mira su clip Sí, de hecho me compartió Es que estuve viendo Un stream de Comanche y dijo La grandísima mismísima Pero no me conoce No, antes de ver este clip A ver, como siempre Abro Twitter y veo Tres mensajes recibidos por Dime, dije, bueno tal vez serán Artistas, y abrí DM Y lo primero que apareció fue Rubius, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que Rubius? Abrí DM, me dijo, Meika Y me pasó el copy-paste de la invitación Y luego me dijo Por si quieres, letrita corazón Y ahí, pum, me caí de la cama Y luego vi DM recibido De la persona que no Que no sigue Algo así Entré y es Comanche Dije, ¿qué? La grandísima Y mismísima Me... ¡No, no! ¡No, no! Le voy a decir felicidades, Meika Pero en japonés No me había fijado Que era 360 también Felicidades, Meika Locochón No quería que entres ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No se puede así!